... Comisario, con algunos hechos puntuales en la ciudad de Río Tercero ayer. Sí, principalmente en horas de la mañana, 11 y 45, para ser exacto, el horario que ingresa el llamado a la línea de emergencia 101, solicitando presencia policial en un local comercial, una tienda de indumentaria deportiva de calle Libertad, el 350, donde se registra el ingreso de dos personas de sexo femenino, que luego resultaron ser madre e hija de 36 y 15 años respectivamente, oriunda de provincia de Buenos Aires. Estas mujeres que intentan salir del local sin abonar prendas de vestir que habían ocultado en uno de los bolsos que llevaban, el personal policial al llegar procede a la requisa urgente y detecta un doble fondo en el bolso en cuestión y en el interior del mismo distintas prendas de vestir a las cuales se le había retirado la alarma de seguridad y también llamativamente un imán de gran porte, un extractor de alarmas que normalmente suelen ser o solemos ver en las líneas de caja de supermercado o de las tiendas más importantes del sector céntrico. Por supuesto, trasladadas aquí a sede policial, el recupero de la totalidad de las prendas de vestir que habían tomado e intentaban sustraer, fueron puestas a disposición de la justicia local, fiscalía a cargo del doctor Carballo, la menor de 15 años fue entregada a familiares en horas de la tarde, su madre de 36 todavía permanece alojada aquí en el centro de contención para menores que cuenta la comisaría de distrito Río Tercero. Accidente de tránsito, 16.30 de ayer, Larralde y Ramírez, la intersección de estas calles donde ocurre esta colisión protagonizada por un Ford Fiesta de una motocicleta, una Honda Tornado, 34 años el conductor del vehículo menor que fue trasladado por los servicios de emergencia hacia el hospital presentando una fractura en uno de sus miembros inferiores y esto hizo que permaneciera internado por algunas horas bajo la supervisación de los facultativos médicos del hospital local. Resaltar lo más relevante de la semana, estos allanamientos que se practicaron en la jornada del martes en sector de barrio Cearino y que trajo aparejada la detención de dos jóvenes de 31 y 40 años respectivamente, al menos uno de ellos con frondosos antecedentes y que ha purgado condena en servicios penitenciarios de la provincia por hechos contra la propiedad y en esta oportunidad la posible relación de los mismos en lo que es una banda que operaba en el sur de la provincia de Córdoba en los que son los departamentos Unión, departamento San Martín y departamento Tercero Arriba con varios hechos ya adjudicados a esta banda, muchos hablan más de 40 hechos domiciliarios en estos últimos 3 meses que fueron cometidos en distintas localidades integrantes de este departamento, utilizando la modalidad de entradera, aprovechándose también de lo que es la idiosincrasia de aquellas personas que viven en pequeñas localidades y que eran víctimas de esta banda que sustraía alhajas, dinero en efectivo y elementos de electrónica, principalmente para posterior comercializarlo o reducirlo en la ciudad de Córdoba capital o bien aquí en la misma ciudad de Río Tercero, en virtud a que gran parte de la banda es integrada por jóvenes río tercerenses con antecedentes penales. Con respecto al deceso de una mujer mayor de edad encontrado en calle Diego de Rojas, ¿se sabe finalmente los resultados de la autopsia? No, no contamos, policialmente no contamos con el resultado de la autopsia, si Diego de Rojas a metros de Hipólito Urigoyen, esta señora mayor de edad que fue encontrada en el interior de su domicilio, se especula una muerte natural, pero el resultado por supuesto lo va a dar la necropsia que se practicó en la ciudad de Córdoba capital y casi seguro que ya el adelanto de la misma lo debe tener el fiscal que entiende en la causa. ¡Gracias!